Hola chicos, soy David de Animal TV. Hoy tenemos una invitada especial, se llama Nuria Vigo, que es de aquí de Cataluña, criadora por casi 30 años de la raza Chao Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? David, estoy súper feliz de estar aquí por fin contigo. Me hacía muchísima ilusión grabar un YouTube contigo, lo sabes. Y he venido aquí a hablar de nuestra raza, de mi raza, de que es el Chao Chao. Y te he traído a mi estandarte, a mi amor, a mi sueño. Vamos a hablar primero del protagonista de este vídeo, que nos ayudará a comprender un poquito más la raza. Y antes de que esté muy cansado, ¿quién es? Cuéntanos. Bueno, pues este es mi sueño, el mi sueño de hace 30 años. Él es Ramsés. En el pedigrí se llama King of Egypt, de los perros de Vigo, como sabes. Ramsés, que es el rey de Egipto, de los perros de Vigo. Nosotros le llamamos Ramsés. Tiene un nombre de faraón y ha cumplido todas las expectativas que cualquier criador podría soñar en un perro. O sea, estamos hablando de un perro de competición. No el típico cachorro que se va a una casa como perro de compañía, sino es un perro seleccionado después de muchas generaciones... Para acabar siendo un perro de competición. Correcto. Bueno, pues nuestro sueño empezó hace, como tú dices, 28 años. Yo, durante todos estos años, el sueño que yo tenía alguna vez es de criar un perro que fuera como el prototipo ideal de raza. Y a lo largo de muchísima selección y de muchísima búsqueda, de encontrar a los padres perfectos. Y además, es como hacer química, ¿no? Exacto. Hasta que conseguimos criar a Ramsés. Que Ramsés, por lo visto, no es un perro que haya venido de una monta natural. O sea, cuéntanos, para conseguir a Ramsés, ¿cuál fue el procedimiento? Bueno, pues nada, Ramsés, mi hermana se había preocupado, sobre todo porque hay que decir que nosotros somos dos en el kennel, mi hermana y yo, que desde siempre hemos estado juntas. Quisimos encontrar un... O sea, teníamos ya una perra que era nuestro prototipo ideal, una perrita ideal, y queríamos encontrar un perro diferente. Buscando en internet, bueno, buscando de otros criadores y demás, encontramos al padre de Ramsés, que vivía en Estados Unidos. Era un perro de color azul, multicampeón, muy saludable, displasia de caderas fenomenal, todo perfecto, ojos fenomenal, tal. Pero lo que más nos... Lo que nos hizo al final decidirnos por él, es que era un perro que hacía agility. O sea, un perro que es fuera de lo normal en un chau chau, ¿no? Fuera de un chau chau, que era que salta vallas, etcétera, y que además era un perro de terapia. Vale. Eso también significa que tiene un temperamento muy equilibrado, y que era un perro, pues bueno, pues con muchas actitudes. Entonces empezó nuestro contacto con esa señora, con la propietaria del padre de Ramsés, que se llamaba Bus, se llamaba porque ha fallecido ya, desgraciadamente, hace un par de años. Y nada, y nos fuimos, y Pepe le solicitamos esperma, y nos envió esperma congelado. O sea, que estamos hablando que Ramsés, un perro que prácticamente lo ha ganado todo, porque por lo visto es campeón del mundo, campeón de Europa... Dos veces campeón del mundo, dos veces campeón de Europa, tiene 25 títulos de campeón en toda Europa, además España... Un perro que ha representado a España, incluso en certamen, siendo el mejor perro de España durante bastante tiempo, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando que de un perro de esperma congelado, o sea, de un cruce con esperma congelado traído de Estados Unidos, surgió este pedazo de perro que probablemente es uno de los perros que ha roto todos los récords en la raza, en la historia, en Europa al menos, y seguramente en el mundo, ¿no? No, en el mundo. Es el perro más premiado, el Chouchou. Es el Chouchou más premiado estadísticamente de su raza en el mundo. No se conoce ningún Chouchou que haya ganado tanto como ha ganado él. Bueno, la verdad que ya lo estamos viendo, lo podéis ver todos los que amáis el Chouchou, y los que no amáis el Chouchou porque simplemente sois aficionados de los perros, que es un perro con unas características espectaculares, como podemos ver en este vídeo, en el cual estáis viendo ahora el movimiento, vais a ver aquí cómo lo está posando Nuria, y la verdad que ya podéis ver, en forma natural, es un perro que cumple todo el estándar. Al final, un criador se rige por un estándar, ¿no? Bueno, claro, lo que es muy importante también en la cría es que en tu selección no solamente te rijas en un estándar, sino también en un buen temperamento. El Chouchou tiene fama, mucha gente, por desgracia, hace 25 años que empezó la raza a entrar aquí muy fuerte, y se le atribuía como que era un perro muy arisco. Claro, eso es importante, claro. Entonces, podríamos ir un poco, también hablar un poco del tema de los orígenes. Historia, háblanos un poquito, ¿de dónde viene el Chouchou, para poderlo tener claro? Bueno, el Chouchou, digamos, es un perro de origen chino, ¿vale? Se dice, lo que pasa es que hay muy pocos escritos y muy pocas cosas que puedan de verdad decir de dónde viene el Chouchou. Se sabe que es de China, se dice también que en el 600 y pico antes de Cristo ya habían algunas terracotas que parecían Chouchous en pequeñitos, o sea, que es una raza muy primitiva de las más que hay, y entró, lo que pasa es que no fue hasta poco, a principios del 1900, que en los barcos ingleses, cuando van a China a traer sedas y productos de China, en uno de estos viajes incluyen una pareja de Chouchou, como que era más que un perro, como que era un animal exótico de China, y lo meten en un zoológico, en Inglaterra. Entonces allí la reina de Inglaterra se interesa por estos animales, porque tiene una estética muy exótica, y es muy, además, que todos saben que los ingleses, en la monarquía inglesa siempre les han encantado los perros, y entonces la aristocracia se interesa por este perro, y entonces lo traen, digamos, a los palacios, ¿vale? Pues bueno, a partir de ahí, pues bueno, empieza la gente aristocrática a interesarse por ellos, fue aproximadamente sobre el 1.000, la primera es del 1900, que poco después de que llega el Chouchou, que se presenta la primera vez en una exposición en Inglaterra. En Inglaterra, estamos hablando de Kraft. En Londres. Londres, o sea, una exposición... O en la mela más grande, si se presenta allí como una raza exótica. Como el inicio, ¿no? Como el inicio de la raza, entonces empiezan a adquirir, bueno, obviamente, antiguamente la gente que se dedicaba al mundo del perro a exponer, eran aristocracia, no la gente de dinero. Y la gente de dinero para poderlo pagar y para poderlo mantener. Efectivamente, y porque, claro, hacer exposiciones de perros no mucha gente se lo podía permitir, claro. Entonces, pues nada, de ahí pues empiezan a tener curiosidad por esta raza, empiezan los perros a ir a exposiciones y empiezan a ver los primeros criadores en Inglaterra. En Inglaterra, ¿vale? Aunque es una raza de China. De China, del norte, centro, da igual en general. De China, por la parte de Mongolia. Gloria, vamos a ir a la pregunta importante. ¿Por qué has elegido el Chao Chao? ¿Por qué hace 30 años dijisteis, quiero Chao Chao y quiero criar? ¿O vino el tema de criar después de tener uno? No, no, a ver, yo, mi afición por la cría inicia desde muy pequeñita, porque yo ya tenía hámsters y cría hámsters. Ya me pusiste a criar hámsters y hermos, y además hacía colores raros. Y luego a cruzarlos, sí, me encantaba, a ver si cruzaba uno negro con uno blanco, a ver si salían bicolores. Tenías ahí un poco de gusanillo. Sí, el gusanillo de la cría, yo creo que eso se nace, es un talento que tienes que nacer, porque si no ya hubiéramos tirado la toalla tú y yo hace mil años, porque la cría tiene muchísimos sinsabores. Entonces, bueno, el tema del Chao Chao, pues nada, yo básicamente, una amiga mía me dijo, ¿sabes qué? A mí me encantaban los perros siempre, los perros de todos, tú usaste David, a mí me gustan todos los perros, no saben del Chao Chao, todos. Todo empezó porque una amiga mía me dijo que tenía unos perritos de una raza muy exótica, y digo, ¿una raza exótica? Dice, sí, una raza de China. Claro, hace 25 o 28 años, no era tan, era cuando habían empezado a importar perros, los perros nórdicos, pero yo, una raza china no la había oído en mi vida. Entonces, ¿esa época qué eran las razas que más eran habituales? Bueno, pues podrían ser, por ejemplo, el perro salchicha que conocemos de la vida, o sea, el tekel, los caniches, el pastor alemán, el sete... El doberman ya se empezaba a ver, porque era el típico, ¿te acuerdas la leyenda de que le crecía más la mela, el cerebro? Y yo era ya una niña y ya se hablaba de eso, de esas cositas tan guay. Pero bueno, el tema de razas exóticas como el Chao Chao no se veían, ni carlinos, ni razas así. Entonces, bueno, pues mi amiga me dijo que tenía esta raza, y digo, oye, ¿cómo se llama esta raza? Y me dijo, Chao Chao, y pensé, hostia, Chao Chao, qué nombre, ¿no? Qué nombre, ¿no? ¿Y cómo se escribe Chao Chao? Digo, pero Chao Chao de adiós. Bueno, era como muy... Y entonces me dice, bueno, me enseñó una foto y flipé. Y entonces coincidimos un día que tenía dos de sus perros, quedamos en un sitio para enseñármelos, y yo pues me morí de amor. O sea, yo directamente cuando... Ahí es donde empezó el amor por la raza. Bueno, es que lo vi... Y hiciste el primero, ¿no? Sí, sí, cuando vi el perro dije, vamos a ver, o sea, yo quiero uno ya. O sea, ¿cuándo lo quieres? Ayer. O sea, no puedo esperarme ni un minuto más a tener un perro de esos, que me pareció algo tan exótico, tan bonito. O sea, no puedo ni pensar, o sea, para mí es el cachorro más bonito que hay. Bueno, estéticamente, bueno, como para gustos hay los colores, para eso hay 500 razas caninas, porque cada uno, cada uno sabe... Pero te enamoraste de esta raza y te quiero tener uno... Sí. Y después te vino el tema de como ya venías, de pequeñita, con el tema de que querías criar, cuando tu madre dijiste, cuando tenía hámster... Bueno, yo te digo una descendencia, ¿no? De mis perros. Sí, pero bueno, yo de todas maneras, es una cosa que siempre había valorado, no es una cosa que me vino de pronto, porque yo realmente mi sueño, o sea, era dedicarme a los perros algún día, dedicarme a algo que tuviera relación con el perro. Uno de ellos, la cría. Claro, cuando yo ya adquirí mi primer chao chao, además, casualmente fue una cosa muy divertida, porque claro, yo tuve mi chao chao, me lo trajo en los países del este, era el típico perro que venía en camiones. Yo lo fui a comprar, lo que antes venían todos así, ¿no? Antes venían todos así, ¿no? Todo y que yo fui a un sitio un poco que no era tan malo, o a priori no era tanto, pero el vino vino de los países del este, mi primer chao chao. Total, yo compré mi primer chao chao. Mi primera perra yo la compré en una tienda. Porque es que no había internet, no había nada. No había nada, o te cogías el primer ama, y lo mirabas y comprabas, que al final todas las tiendas se anunciaban ahí. O iba a una tienda. El primer ama, todo perros, el mundo del perro, que eran las revistas que después habían allí para poder ver, pero yo me acuerdo que al principio miraba yo también con mi familia, los anuncios del primer ama, detrás, se vende pareja de Dalmatas. Que me acuerdo, que llamamos. Y ya se habían colocado, o sea, al final nosotros, pues yo, cuando tú bien sabes, es Bulldog, fue la primera raza, hubo vinieron a alguna otra raza, pero a veces es cuando quieren los perros, te hace un clic, algo, y cambia tu vida. En ese momento fue... Fue me cambió mi vida totalmente. El momento, claro, el momento que conocí el chao chao, claro, yo ya me fasciné de tal modo que compré en una tienda, o sea, ya me volví loca, o sea, me volví loca. ¿Querías un chao chao ya? Ya, lo quería ya. Lo que hablamos, que eso no es una cosa muy aconsejable, ¿no? Porque comprar cosas así. Pero claro, yo en ese momento sí que no tenía, no podía, o sea, no tenía medios para poder averiguar dónde podía comprar un chao chao, porque antes era, ¿dónde acabas un perro? En una tienda, o sea, de toda la vida. ¿Dónde vas a comprar un perro? En una tienda. ¿Dónde hay cosas? En una tienda. Pues ahí tenías que comprar un perro. Entonces, bueno, yo me fui a, o sea, enseguida me di cuenta que no era lo mejor, pero claro, en ese momento nadie, nadie, no había ninguna información. Dónde comprar un perro y te sale de todo. De criado y todo. Pero antiguamente no. Bueno, la cuestión es que fui y entonces compré el chao chao y entonces, como era de los países del este, pues tenía que cambiar el pedigrí al español. Y entonces me fui a la canina catalana, que entonces estaba toda la Ángela. ¿La Ángela? Pues sí. Y el niño, ¿te acuerdas de aquel que trabajaba allí con toda la cari... Pues sí, sí, sí. Juan, Juanito. Juanito. Pues ya hace años ya. Pues ya hace años. Entonces llegué allí, yo toda, neófita y le dije que quería, quería cambiar el pedigrí a un español. Y entonces, ahí bien hay un tríptico que ponía concurso canino mataró. ¡Oh tío! Y hoy esto. Y dice, por nada, porque antiguamente no se tenía que hacer inscripciones ni online. Ni nada. Y lo pagaste en el momento. Hacías la cola y entonces pagabas. La cola y pagabas allí ahora. Cuando éramos cuatro gatos, ¿no? Cuando yo me fui con mi perro, con el arnés, con el flexi. yo también fui con arnés, el flexi. Y allí me fui yo a presentar a mi perro. Y como no había ninguno, ganaste. No, habían dos. Y gané. ¡Gané! Y entonces, espérate, que el que gané venía además de un criado y los tíos iban ya de súper con mesa a la hostia. Yo llego a mi perro con el arnés. ¡Debería con el Riki gano! ¡Debería con el Riki gano! Casi, bueno, me querían matar. Sí, directa, hombre, claro. Su mirada era en la disposición de mi cuchillo. Claro. Y ahí entonces dije, madre mía, pasión. Uy, esto dice, esto es lo mío. Venga, chenuría. Y una cosita, ¿podría decirme un poquito las características principales de la raza a nivel físico, por ejemplo, también colores, un poquito por encima? Bueno, colores, tenemos cinco colores en el chao chao. Cinco colores. Ramsés es rojo. Está el rojo, el canela, el negro, el crema y el azul. ¿Vale? Hay tres colores diluidos que son el crema, el canela y el azul y los sólidos que serían el rojo y el negro. ¿Vale? Dentro del rojo no hay, no todos los perros son iguales. De hecho, son bastante diferenciables. Es decir, porque nunca hay un, casi nunca hay un rojo igual que otro. Como ves, tienes varias tonalidades dentro de su color. Entonces, el rojo puede ir desde el rojo caoba oscuro hasta el rubio dorado claro. ¿Vale? En el canela lo mismo. Puede ir desde el canela clarito que es muy, muy clarito hasta el canela como el color de la canela que conocemos, el marrón oscuro. El rojo de canela que tenemos... Como característica de la raza, bueno, por supuesto, la característica que lo define por excelencia es su lengua azul. ¿La lengua azul? ¿Lo tienen todos lengua azul? Todos. Tiene que ser una característica, o sea, sí o sí, un chao chao tiene que tener... ¿Por qué tiene la lengua azul, un chao chao? La verdad es que no se puede saber exactamente por qué la tienda. ¿Hay muchos mitos? Hay muchos mitos. ¿Leyendas urbanas? La leyenda, sí. Que si la leen, que si... Bueno, ahí dicen que una vez que el chao chao chupaba el cielo en el Tíbet porque llegaba casi al cielo y entonces se puso la lengua azul, pero obviamente esto no lo podemos creer. Pero te voy a decir una cosa y es que el chao chao no solamente... Hay más razas que lo tienen pero también hay... El sarpey creo también, ¿no? El sarpey lo tiene, también lo tiene el thai, el thai richback y también hay el terranova, tiene el manchas azules en la lengua, el gozadura catalán. Y el oso. Y el oso. El oso polar tiene la lengua azul. ¿Puede venir del oso o un perro? Bueno, una cosa chula que te tengo que decir que esto no es seguro que no lo sabías es que hubo un estudio sobre el genoma del chao chao y sacaron una serie de cromosomas y demás y hicieron una comparativa con las razas caninas. Bueno, pues bien, resulta que el chao chao es más parecido al canis lu... O sea, digamos al perro primitivo de donde salía el canis lu porque a donde salía el perro primitivo que al canis familiar actual. Es decir, es más parecido a un perro primitivo que a un boxer. Hostia. Tromosomónicamente hablando. A nivel físico es un perro que tiene que ser un perro, por ejemplo, cuadrado, fuerte, bajito, alto. Sí, ¿cómo es? El chao chao es de tamaño mediano, ¿vale? La altura a la cruz de un macho ronda los 50 centímetros. O sea, el mínimo sería 40... De la rodilla. De la rodilla aproximadamente. Sí. El mínimo serían 48, el máximo 56. No se envenen pero de 56. ¿Un perro de estos? Un macho en torno a los 30 kilos. ¿Y las hembras? 25, 24, 26, depende, ¿eh? 24, 26. Bueno, este es un perro mediano. ¿Mediano? Mediano. Tampoco tirando a grande. Está ahí, ahí. Es un perro mediano puramente mediano. Es un perro cuadrado. O sea, el cuadrado significa que van dentro. ¿De cuando tú lo ves? Cuando tú lo ves, entre la pata delante y la pata de atrás, entre medios, tiene que ser cuadrado. Lo más cuadrado posible. Vale. Es un perro compacto, es decir, tiene que dar la sensación de que es un perro fuerte, que tiene una buena osamenta, ¿vale? El riñón tiene que ser corto, es decir, cuando tú lo ves de la costilla a la pata, la pata tiene que ser un riñón corto, con la cola levantada, ¿no? La cola siempre la lleva levantada, con una sensación de colar. que no es bueno que la tenga hacia abajo. No, porque eso significaría o bien que tiene muchísimo miedo, que su set también sería una particularidad que no sería buena para el estándar, como perro. Y luego la tiene que llevar ligeramente enrollada sobre la espalda. ¿Vale? ¿Vale? La cola, contra más dura, mejor. Es decir, contra más te cueste bajarla, mejor. ¿Vale? ¿Vale? Las colas así felices que digo yo, que van así un poco al vuelo, no me gustan y no debería de ser. Las orejas son pequeñas, triangulares, ligeramente inclinadas hacia adelante, lo que le da esa expresión así cerradita de cabeza. Los ojos son pequeños, nunca se penalizan por el tamaño. Siempre deben de ser más bien pequeños que demasiado grandes, pero no pueden ser tan poco penalizados por demasiado pequeños. lo que sí deben de ser es limpios, sin entropión. Tienen que ser también los ojos contra más oscuros mejor. Las proporciones del hocico son más o menos de 2-3. El cráneo sería como 3 hocicos, más o menos, aproximadamente. ¿Vale? El hocico debe ser ancho, lleno, cuadrado o redondito. Bueno, aquí lo vemos redondito, pero bueno, antes se dice cuadrado, pero tiene que ser lleno. Nunca puede ser picudo como un zorro. Bueno, Nuria, ya hablamos un poquito de las funciones que tiene este perro. Es un perro actualmente de compañía totalmente, ¿no? Es un perro florero. Florero. Está aquí en el sofá, está ahí en casa. Es un perro ideal para vivir en cualquier, puede vivir en cualquier lugar. ¿Piso, casa? Piso, casa, apartamento, lo que queráis. Da igual si viváis en un piso de 50 metros cuadrados. Podéis tener un chao chao. Vale, porque es un perro bastante tranquilo, no suele ser destructivo, no es hiperactivo. Puedes dejar solo, no te van a entrar, no te van a liar la casa. Normalmente no, vamos en el 99% de los casos, no, siempre hay la excepción que confirma la regla. Pero es un perro para familias que, pues bueno, que tengan un nivel que vayan un día a lo mejor a pasear. Lo puedes dejar en su casa solo 8 horas. O sea, tú te puedes ir a trabajar y no hay problema. No hay problema. Cuando llegas, la casa está... ¿Es destructor? No, no, o sea... No, a ver, cuando son por ejemplo pequeñitos como todos los cachorros que a lo mejor te roben una parita de una venta, pero no es un perro excesivamente destructivo. Te lo garantizo. Y el ejercicio necesita mucho ejercicio. Cuando es pequeño, yo siempre digo a la gente tres veces al día lo puedes sacar y bueno, pues a lo mejor por la noche si tienes más tiempo pues lo sueltas en un parque que con algún perro y demás. Como cualquier perro normal. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que el chao chao para el tema del calor quizá tenga una predisposición, ¿no? Hablarnos un poquito de esto porque sí que es verdad que la gente suele hablar muchas cosas sin tener ni idea simplemente por qué leen internet. O sea, el chao chao tiene unas limitaciones, pero no quiere decir que no sea un perro que tú no puedas mover ni llevar a cualquier sitio en verano con las condiciones que tienes que llevarlo, ¿no? Es decir, si tú por ejemplo te vas a hacer ejercicio un ejercicio físico muy fuerte a 40 grados a la sombra un día en agosto pues lo más normal que te dé una lipotimia. Pues un perro con un perro ya sé la raza que sea salvo los podencos o los galgos que son perros autóctonos nuestros tirando la gricefala en ese aspecto, ¿no? Es un perro tirando la gricefala y aparte que lleva como un abrigo de visón encima. Claro. O sea, tú ahora coge y vete a caminar da igual a 30 grados a correr con un abrigo de visón encima. O sea, cuando llegas estás que te mueres. Pero bueno, vosotros ella, yo, todos cualquiera que vayamos en agosto no es que sea un perro con grandes limitaciones sencillamente hay que tener alguna precaución como cuando sacas a tu hijo al parque lo mismo es decir en veno verano cuando hace mucho calor pues evitar las es ponerlo demasiado al sol evitar tenerlo en un sitio que no se pueda cuarecer y que no pueda estar en verano pero en verano es un verano tú lo sacas lo puedes sacar al mediodía hacer un pipi y una caca delante de casa y volver ¿no? Es lo normal un bulldog inglés como por ejemplo lo que tengo yo claro delante de totalmente tú puedes sacar al perro delante de casa sin ningún tipo de problema lo que yo te recomiendo es que no lo expongas no tenga una exposición muy prolongada al sol justiciero al sol justiciero incluso tenemos que tener en cuenta en la sombra que en verano según qué días en la sombra también se puede freír claro yo siempre digo también que sería bueno que la gente a poco no acostumbre a sus perros a tener una temperatura de 20 grados en casa hay gente que le pone el aire acondicionado a los perros y claro ¿qué pasa? que el contraste cuando salen es brutal e incluso puede provocarle neumonía efectivamente estamos hablando de que hay gente que abusa muchísimo de lo que es el aire acondicionado de la casa y dice mira como tengo un perro con una predisposición al calor le dejo 24 horas acondicionado y al cabo de 4 días ves el perro que le cuesta hasta respirar te lo lleva al veterinario y lo que te dicen es le hemos hecho unas placas y este perro lo que tiene es una neumonía con los dos pulmones encharcados vale pues esto pasa justamente porque yo siempre digo que los perros se tienen que adaptar es decir si tú estás en un lugar sea en Andalucía sea en el África da igual donde hace calor tú al perro lo tienes que proteger pero tampoco obtenerlo en una nevera a ver chicos tenéis que tener una cosa clara esta raza no hay que meterla en una burbuja vale ni una burbuja con otro animal ni una burbuja en plan a nivel de la temperatura que si es una temperatura con calor ya lo está diciendo Nuria lo que tenéis que hacer es ir con cuidado y no exponerlo a tiempos prolongados delante del sol y sobre todo que no hagan ejercicio y que no hagan ejercicio cuando hace mucho calor lo que tienen que hacer es que tienen que estar tranquilos típico en el invierno si le meto una hora de paseo no le va a meter una hora en verano efectivamente una hora en verano porque esto lo pondrá en un momento a lo mejor crítico pero no a un chouchou o sea a muchísimas otras razas o sea no vamos a pensar que es que el chouchou es especialmente difícil para ellos es decir o sensible pueden ser otras muchas razas hay que tener cuidado con el calor muy bien Nuria y una cosita a nivel de temperamento porque yo he mirado en internet antes de hacerte la entrevista y he estado viendo unos vídeos en los cuales no me ha gustado nada que los pusieran así como en plan morboso de que chouchou peleándose con no sé quién chouchous agresivos chouchous no sé qué he visto cuatro vídeos en Estados Unidos y en países del este donde lo ponían como un perro que era agresivo y que tenía problemas de conducta ¿qué nos puedes decir tú después de casi 30 años criando esta raza? bueno pues que actualmente gracias a Dios esto no pasa es decir el chouchou originalmente era un perro de guarda y defensa y originalmente incluso sirvió en la guerra con los mongoles a día de hoy es un perro como tú ya te hemos hablado totalmente de compañía así que es verdad que cuando la raza se puso de moda que por desgracia se puso de moda como muchas otras razas que les pasa vale se trajeron muchos perros que venían de lugares donde ¿qué lugares? vamos a hablar claramente Nuria ¿qué lugares? pero ¿de qué lugares? dinos las cosas que aquí todos queremos saber la verdad Nuria dilo todo no te coges pues venían sobre todo de los países del este claro que sí seguían viniendo Hungría República Checa Ucrania Polonia todos esos países todos esos países que venían de granjas de perros donde tenían 300 400 lo metían en un camión claro para aquí entonces ¿qué pasa? que esos perros crecen o sea ya de por sí el carácter lo dice ya el estándar es una raza desconfiada de los extraños si tú además no haces una selección y no le das a los perros una cierta tranquilidad en la cría y no haces una buena selección esto se agrava se agrava hasta ser de tímidos incluso agresivos son perros que son muy suyos pero estamos hablando de que este perro te sirve por ejemplo tú estás en tu piso tú estás tranquilamente viendo la televisión este perro se escucha un ruido se va a poner en defensa a nivel de wow 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 ladrará para avisar de que oye está pasando algo estoy escuchando algo te digo más o es más de me pongo a dormir y que pase lo que sea no no te digo más es una raza que normalmente no ladra ladra muy poco por no decir casi nada o sea que es un perro para poder vivir en un piso y cuando ladra que ladra poco como tú bien has dicho es un perro que lo hace por una razón correcto cuando ladra un chao chao algo pasa alrededor y tal seguro o sea no ladra nunca y cuando oye es un perro que es disuasorio es verdad que hoy día la raza no es una raza mordedora no debe no debería no debería no debería morder porque no está no está no está hecha para ello pero sí que es verdad que si lo es verdad que el chao chao si lo pones en una situación comprometida podría darse que a lo mejor también tuviera algún comportamiento de guarda más fuerte porque de hecho ha sido un guardián desde el tíbet por ejemplo desde siempre sí Núria hay una cosita quería saber bueno queremos saber cómo ha cambiado el chao chao de hace 30 años cuando tú empezaste ahora qué es lo que se ha mejorado porque todos hemos escuchado si tienen problemas de respiración de antaño se hablaba mucho si tenían problemas con los ojos porque de esto se ha hablado muchísimo ¿no? entonces yo quisiera que tú me dijeras cómo ha evolucionado la raza supongo que para mejor en algunas cosas para peor bueno hace o sea hace unos 20 años aproximadamente como otras muchas razas como le pasó también a la tuya se empezaron a criar perros rococó le encantan los otros los americanos les encantaron muy extremos todo llevado a lo rococó a lo extremo es decir le gustaba si el chao efectivamente es un perro potente es un perro fuerte pues se había llevado al extremo casi era un más sien napolitano lo que le pasaba al bulldog un poco y por desgracia sigue así es decir hay una tendencia a nivel de porque mucho instagram mucha foto hay mucha tendencia que a la gente le gustan las cosas raras las cosas que no que no os van a ver entonces al final el chao chao exóticos dejó de ser funcional y entonces se convirtió en un perro digamos casi autista porque demasiado masivo y demasiado fuerte hizo que tuviera muchísimos problemas de salud problemas de respiración problemas de entropiones o sea el de entropiones que se le mete el párpado hacia adentro entonces lo que estamos hablando Nuria es que el chao chao de un perro hiper masivo hace 30 años ahora se ven perros no tan masivos no tan arrugados con mejor respiración es lo que se ha estado buscando en la raza bueno es que el estándar de la raza lo que ahora por suerte nos estamos intentando lo que son los criadores que amamos la raza nos estamos centrando en lo que dice el estándar y el estándar dice muy claramente como tiene que ser el chao chao lo que pasa es que el problema es que las exposiciones se han premiado perros excesivamente masivos como le pasó como me reitero en tu raza entonces claro como tenemos estos cánones de belleza que al final hay una tendencia a algo que gusta de otra manera es como una moda pues nos olvidamos de que existe un estándar y ahora lo que ahora como ahora está muy de moda el sin gluten lo natural pues también el perro como tiene que ser en su estado puro y eso es según el estándar de la raza bueno Nuria algo que todo el mundo se pregunta antes de comprarse un perro ¿qué mantenimiento necesita el chao chao en este caso que estamos hablando de él? Shampoos alimentación costes en general háblanos un poquito de ello por favor a ver el chao chao es un perro que aunque parezca a priori parece que tiene ese pelo tan esplendoso y que parece que vaya a costar muchísimo para poder mantenerlo así pues nada más lejos de la realidad es un perro que con un cepillado semanal y un baño cada dos meses tiene más que suficiente sí que es importante que vivan un sitio que no haya miseria como digo yo a ver el mantenimiento del chao chao aunque parezca que sea difícil es nada más lejos de la realidad es súper fácil es un perro que aunque tenga ese pelo tan fuerte y tan frondoso tiene dos capas un subpelo y un pelo de arriba en principio con un cepillado semanal bien en profundidad y un baño cada dos meses tendría más que suficiente vale limpiarle las orejas también una vez a la semana con algún producto especial con las toallitas de bebé con las toallitas especiales para ojos y qué es mejor comida de pescado de pollo a nivel de pienso qué es lo que le va mejor a ver le va bien un buen pienso da igual que sea pollo que pescado es verdad que el pescado al chauchao le favorece puesto que tiene más oligoelementos y le va muy bien para el pelo pero puede comer pollo sin ningún problema yo te diría que yo ahora que estoy usando un producto sin cereal es un producto que funciona muy bien los productos sin cereales al chauchao le funciona muy bien porque tienen más producto cárnico de pescado y para el pelo y para todo es muchísimo mejor qué producto es el que tú utilizas para que coman nosotros estamos dando a los perros Polaris que es una marca de pienso si tenéis chauchao buscad esa marca en internet que a una criadora de 30 años que llevas te va fenomenal fenomenal además habéis visto a Ramsés como está que está precioso está perfecto está peletórico aparte le das ácido graso le das algún tipo de aporte para mantener el pelo siempre largo o lo que haces es simplemente bañarlo con buenos champús efectivamente o sea primero para que un perro porque hay gente que te dice ay cómo haces para tener el perro así bueno primero la genética es decir que mi perro los perros que tenga calidad de pelo entonces si tiene calidad de pelo cualquier cosa que el papá o la mamá tuvieran buen pelo con lo cual si queréis tener un buen chauchao mirad quiénes son los padres indagar un poquito para saber lo que va a ser vuestro chauchao efectivamente entonces yo no le doy nada a mis perros no le doy ningún ácido graso ni le doy nada yo le doy un buen pienso o si me gasto el dinero en un pienso de calidad y luego baños a ver normalmente en mi casa hay rotaciones cada mes se bañan los perros una vez al mes una vez al mes se bañan sería suficiente y si lo quisieras tener más que perfecto o sea yo te digo una vez cada dos meses sería suficiente yo lo hago una vez al mes porque mis perros viven en la montaña y entonces se ensucian más de lo normal porque claro se puede ensuciar más de lo normal entonces los baño cada mes pero para tenerlo ya mega super top el perro que está compitiendo se baña una vez cada 15 días cada 15 días sí, sí es para tenerlo perfecto de pelo y todo y cepillado cepillado una vez a la semana y los champús como iba a decir tú champús simplemente de mantenimiento algún champú especial yo creo que se baña con un champú sin sulfatos y además con un champú de caviar de caviar ¿y por dónde lo pueden comprar? es de la marca Yves Saint Bernard eso se puede comprar por alguna tienda tipo Amazon claro, sí por el Amazon se puede comprar la marca Yves pues aquí abajo os dejo un link para que podáis comprar el champú de Amazon ¿vale? aquí abajo aquí abajo os dejo cada aquí abajo os dejo cada producto que la Nuria recomienda para que la gente de Chao Chao o no Chao Chao que lo pueda comprar aquí aquí abajo Nuria una pregunta que se hace todo el mundo pero algunos la sabrán otros no ¿dónde tienen que comprar un Chao Chao hoy en día para no equivocarse? vale, por favor criadores 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 de raza Chao Chao intentar ir a criadores que no sean excesivas multirrazas y que tengan cierta trayectoria hoy día es facilísimo tú te vas a comprar un Chao Chao y te dicen yo soy criador le diga ¿cómo me llama usted? tú pones en internet Pepito, Menganito, Fulanito y si es criador lo vas a ver porque o tendrá página web o tendrá algún link de contacto algún Facebook algún Instagram es importante intentar ir a conocer al criador alguien que sea visible redes sociales Instagram Facebook Youtube cuanto más redes sociales mejor ¿no? mejor porque normalmente son gente que trabaja por la raza es decir una persona que está criando de forma de extraperlo o de forma mal y que tienen muchos problemas no se anuncian en el Instagram ni en el Facebook ni en ningún sitio porque no les interesa ser visible estar expuestos que tengan un cruceológico también importante que tengan un cruceológico lo más legal posible es lo que yo siempre también recomiendo pero si quieren comprar un chao chao bueno es primordial que vayan a alguien que por ejemplo sus perros vayan a competir o ya está bien con alguien que no vaya a competir y que estén criando por criar a ver pregunto ni una cosa ni la otra por ejemplo a ver sí que es verdad que cuando tú vas a comprar un perro cuando van a comprar un chao chao o cualquier otra raza si dice la gente no a mí no me hace falta que sea un campeón bueno pero es que es una pregunta que todo el mundo una pregunta que todo el mundo se hace porque o sea no es que sea campeón es que el ser hijo de campeones demuestra que tienen una tipicidad típica de la raza y que además tienen un temperamento ideal porque dicen que la tendencia es yo por ejemplo que a mí me pasa no hace falta que sea hijo de campeón porque si piensan que el precio está incrementado en el hijo del campeón no nunca está incrementado porque lo que estás pagando no es que sea un hijo de campeón estás pagando una selección de la raza no es un hijo de campeón el trabajo del criador todo el trabajo entonces el único el único organismo que actualmente que te dice si ese perro es de calidad y tiene las actitudes para poder ser un campeón de España por ejemplo en belleza es una exposición canina si nadie ha ido a una exposición pues nunca sabrá si verdaderamente es ejemplar o tiene una calidad o no de calidad si está bien a nivel de salud si está bien a nivel morfológico si cumple los requisitos para que ese perro se ha valorado como un perro que es un ejemplo para la raza y apto para la cría aunque la gente sí que es cierto que le gusta mucho coger su perrito y cruzar con el del vecino y no sé qué y vendemos ya cachorros claro cuidado cuidado con los que dicen que críen son criadores ni que sea un criador que te digan que hay un precio para un perro de exposición y otro de compañía no puede ser porque yo te he criado en mi vida más de 200 campeones y todavía a día de hoy no tengo una varita mágica donde ni tengo unos ojos suficientemente fiables como para saber que un cachorro de dos meses vale para exposición o para compañía esto al final lo que es es un sacadinero es decir hay gente que no ha criado un campeón en su vida y que se permite el lujo de una camada decir este es para exposición y este es para compañía como alguien tiene la bola de cristal para decir este perro va a ser campeón yo también te lo digo a mi vamos yo no lo veo nunca yo puedo decir este perro tiene cualidades o características claro si yo tengo que seleccionar un cachorro para mí o para otra persona para competir es verdad que me tengo una idea más o menos clara de cuál es el tipo de perro ideal pero luego ese perro crece es como un niño o sea en ese momento puede ser un perro muy típico muy tal 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 pero luego resulta que crece y se ha hecho un poquito más grande de lo normal un poquito más pequeño de lo normal claro Nuria la diferencia que hay también que tenemos que tener en cuenta para que lo sepa todo el mundo es que el asesoramiento que te puede dar un criador que lleva muchas camadas y desde muchos años con esta raza con cualquiera en general es mucho mayor que el que hace intermediario en una tienda de animales o un particular que hace una cama porque aquí criadores pueden ser todo el mundo pero criador que te pueda asesorar cuando tengas un problema no lo puede hacer todo el mundo efectivamente porque bueno pues porque como tú dices ya puntas cualquier persona puede coger un macho y una hembra y cruzarlo entonces ya has criado una camada pero lo que verdaderamente le da valor a nuestro trabajo es el asesoramiento después de la cría después de la entrega del cachorro es decir que yo cuando entrego un cachorro doy un asesoramiento de por vida nosotros los criadores los criadores que seleccionamos conocemos la raza conocemos sus insabores conocemos lo bueno conocemos lo malo conocemos cómo hay que hacer la peluquería qué productos hay que darle lo conocemos todo pues esto entonces yo por ejemplo creo que es muy importante que la gente que tiene un perro cuando tiene algún problema que pueda llamar a alguien y que le pueda realmente asesorar yo de hecho muchísima gente que tiene un chao chao y que no me lo ha comprado a mí acaba llamándome preguntándome por favor qué le pasa a mi perro porque claro tú entiendes de perros llevas toda la vida con el chao chao o con los perros en general y bueno efectivamente es así o sea es importante que vayas a un sitio donde siempre te sientas respaldado vale porque ese es el problema principal de comprar en un sitio que no tiene ningún respaldo una vez que te han vendido el perro nunca más se supo nadie te va a asesorar sobre qué tiene que comer qué no qué tiene que hacer etcétera eso me lleva a la pregunta de es difícil ser criador de chao chao tiene complicaciones cesárea monta natural o parto natural ¿es complicado criar esta raza? pues mira sí es una raza muy complicada de hecho por eso somos tan pocos criadores ahora mismo en España porque no es rentable o sea la gente que lo ha querido hacer como realmente como negocio y como para lucrarse no es rentable no es rentable ¿por qué? bueno pues porque es una raza que yo el 100% de mis perros hago inseminación artificial el 100% nunca jamás montan natural ya no lo intento porque se cansan porque la perra no se deja porque el macho no sé qué todo es inseminación artificial sin el humano sin las personas sería muy complicado que entre ellos se pudieran reproducirlo sí, luego sí que se reproducirían pero a lo mejor no se reproducirían con el que tú quieres que se reproduzca lo que pasa que mira hoy justamente hablando con esta chica que ha venido con nosotros que trabaja aquí que te ayuda y me dice que en su día compraron una pareja de chauchas o un criador me ha costado contando y me dice y su madre en su día había pensado criar con ellos de esto hablo esta chica es jovencita pero de esto igual hace más de 20 años que compraron esa pareja de chauchas y digo y qué consiguieron hacer alguna cama y si no Nuria nunca jamás se cruzaron o sea que no es tan fácil ser fiel de chauchas no es fácil o sea como los buldo más o menos un poquito lo que pasa que sí que es verdad que el chauchao las madres de chauchao son tal vez mejores madres que los buldo mejor leche mejor leche entonces ya son mejores madres ya son mejores vale pues el chauchao a ver hay una incidencia bastante alta cuando seleccionas a ver qué es lo que pasa con la mayoría de la raza es decir cuando tú seleccionas solamente la belleza normalmente como no es una selección natural es verdad que no es una selección natural te cargas muchas otras cosas como por ejemplo la capacidad de procrear etcétera qué pasa que en una selección natural por ejemplo en un perro de caza normalmente tú no tienes problemas necesarios ¿por qué? porque se han seleccionado durante toda su vida para el perro más fuerte y el que mejor caza y el que mejor se puede al final ir detrás de una perra y conseguir montarla hay una selección por fuerza por naturalidad y estos perros normalmente no tienen ningún problema pero el perro que sea seleccionado solamente por su tipo por su tipicidad o para competir por desgracia para hacerlo natural por desgracia cuesta más no es que no sea apto puede hacerlo pero eso no influye tampoco en la cantidad de cachorros hombre siempre cuando es una monta natural el esperma está mejor para tener más cantidad de cachorros cuando ya haces una selección artificial igual tienes un 10% menos ¿cuántos cachorros suele tener un chau chau en general? una media más o menos pues mira yo te puedo decir que tengo una media de unos 3 cachorros por hembra o sea 3 cachorros por hembra y si encima metes cesárea los cuidados el pienso 1.500 2.000 euros que te puedo gastar yo ten en cuenta tú haces un cálculo anual es verdad que a lo mejor hay hembras que me tienen 5 o 6 cachorros y hasta he tenido hasta camadas de 8 algo increíble yo creo que en mi vida he tenido 3 camadas de 8 y sí que es verdad que hay muchas perritas de 4 o 5 cachorros pero también he tenido muchísimas de un cachorro un cachorro dos cachorros cesárea además que normalmente cuando es un cachorro lo mejor es hacer cesárea tú lo sabes David porque crecen muchos son muy grandes y entonces ya el parto es bastante difícil no puede salir el cachorro o incluso no inicia las contracciones o no inicia las contracciones o el cachorro durante en el canal del parto muere se pueden quedar enganchados y tal ¿y tiene algún tipo de cuidado especial? bueno o sea ¿tú cómo lo haces? ¿tú los destetas a qué edad? los esparasitas bueno el chao chao lo bueno que tiene lo bueno que tiene es una raza súper o sea súper madura es decir crece rapidísimo y madura rapidísimo mira como los pastores australianos me pasa lo mismo con un me parece que tengan tres meses tengo que ponerle papilla porque si no te pueden hasta ahogar claro entre los 18 días de normal de normal a las tres semanas empiezan a comer papilla y al mes están ya comiendo ya de pie y ya comen el pienso sin papilla lo comen blandito pero ya digamos más sólido ¿vale? más digamos entera también utilizo siempre el Polaris el mismo a mí me funciona muy bien funciona súper bien la caca también súper bien ¿y tu primera desparacitación a los cachorros cuando lo haces? porque a los 15 días mira a los 15 días que te dice tres semanas 15 días yo siempre lo he recomendado a 15 días chicos aquí arriba tenéis el vídeo de cómo destetar un cachorro a los 15 días les doy su primera desparacitación nuevamente con un producto tipo Canex por ejemplo ¿vale? y a las seis semanas poco antes del mes y medio al mes y medio poco antes del mes y medio luego la segunda desparacitación antes de la primera vacuna ¿y con qué lo haces? normalmente con drontal o con algo así o con panacur ¿pero un líquido? ¿cómo lo haces? no, mante de pastilla pastilla normalmente lo que más utilizo es un panacur para la segunda desparacitación y la tercera sí que le hago un drontal ¿la tercera cuándo lo haces? antes de la entrega o sea un par o tres de días antes ¿no? y vienen dos vacunas tres desparacitaciones tres desparacitaciones el chip y la cartilla y la cartilla de vacunaciones y por supuesto el veterinario que ha mirado que esté bien el corazón o sea y aparte de vacunado desparasitado chip, cartilla, vacunación todo como acabas de comentar ¿haces algún tipo de prueba que entregues junto con el cachorro? no, en nuestra raza no nada de corazón nada de nada bueno yo hago una escultación antes por un veterinario que sí que es necesario que necesitan pruebas por ejemplo los terranovas y otras razas que tienen muchos problemas de corazón entonces si eso se va a hacer un ecodople antes de entregar y merece súper bien pero en el chao chao no es frecuente es decir si tiene algún soplo lo ves enseguida no es una raza por suerte tiene otras cosas pero no es un problema suyo el corazón es más propenso a tener problemas de ojos o problemas de displaza de cadera displaza de codo cuando son adultos o sea que un mes y medio una revisión dos meses otra revisión porque es cuando se le pone la vacuna con lo cual el cachorro cuando se va a las nueve semanas se entrega a las nueve semanas ya va con dos revisiones dos vacunas descetadísimos es una raza muy rápida aprende además muy rápido y a los ocho meses te puedo decir que ya son adultos mentalmente mentalmente adultos pero cuando acaban de crecer un chavo cuando acaba de desarrollarse a ver como casi todas las razas al año al año es cuando hacen el último el máximo crecimiento de tamaño luego sí que es verdad que hasta los dos años los machos se acaban de hacer claro porque al año ya empiezan a salirle antes del año empieza a salir ya el pelo de adulto pero hasta que no tienen pasan 5 o 6 meses no se llenan totalmente de pelo su corona particular etc ¿en qué se tiene que fijar? así pero a simple vista tampoco entrando mucho en cosas técnicas pero ¿qué es lo que tienen que ver? ¿qué es lo que tienen que pedir? ¿qué es lo que tienen que preguntar? para que no sean engañados punto uno y para que se den un cachorro con unas condiciones óptimas a nivel de estandarte y de salud vale es importante que como mínimo si no pueden por ejemplo volver a ver el cachorro que reciban vídeos y fotos regulares una persona un criador serio envía vídeos vídeos editados bien hechos bonitos bonitas fotos bien posados se nota la calidad no una foto echada como habillo y estoy yo por ahí metidos dentro de un cajón lleno de virutas ¿sabes? y con los problemas que da la viruta y con los problemas que da la viruta pero eso es lo que no lo que no debería y luego ¿qué te puedes fijar en un cachorro? pues si lo vas a ver sobre todo que no sea un cachorro demasiado asustadizo que no sea un rincón y que nos acerque a ti que tenga una bonita calidad de pelo que tenga una mirada despierta o sea que los ojos los tenga bastante abiertos que los tenga abiertos que sea despierto que no se vea que le lloran mucho porque claro si le lloran de tan pequeño que no le lloren los ojos que camine de forma natural claro que no se vea que tenga algún problema a nivel estructural estructural claro articulaciones y tal pasa claro para una persona que no entiende es difícil porque tú cuando ves un cachorro ay que bonito ya no ves nada más que es muy bonito básicamente básicamente sobre todo que tú le veas que el cachorro de rochas a lo que tiene un bonito pelaje que está bien cuida se le ve bien cuidado y se ve que no se le ve apático que no se le ve asustadizo con lo que tú has dicho es cuchillizado es cuchillizado sí que no se le vea bien de peso y sobre todo también la calidad del pelo que sea un pelo que brilla que se vea que es un cachorro frondoso 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 y que sobre todo que se le vea los aspectos típicos de la raza yo lo que recomiendo desde el punto de vista yo también como criador es que no os quedéis con un criador o sea iros a ver varios cuando vayáis a ver varios lo que pasará es que en unos os encantarán los perros y en otros no tanto y después el trato es muy importante el trato porque si el trato es más cercano más familiar todo será mucho más fácil si las cosas por ejemplo vienen maldadas o si hay algún problema o cualquier cosa que necesitéis estarán ahí si veis que el trato es muy frío que nos quieren enseñar los perros tipo huir huir no te enseño la madre porque está en ferma eso es típico así es típico además no te enseño la madre porque se pone muy nerviosa cuando ve per gente exacto el papá el padre lo tiene no sé quién y si tú le preguntas ¿puedo ver más perros? no porque se ponen nerviosos ya está siempre lo que recomiendo es que vayáis a un criador no a uno a dos a tres a cuatro todos los que podáis ir dentro de vuestra zona no hace falta que vayáis a la otra punta de España si no hay nada donde vosotros viváis pues sí que os tendréis que ir a otro sitio luego también es importante cuando contacten cuando contacten con alguien que haya un seguimiento lo que habíamos hablado antes porque o sea la gente que ha hecho las tiendas y los criadores que han hecho daño en la raza o que han cometido algún tipo de fraude con los cachorros si los pones en internet aparecen aparece ese tipo de gente o sea tener mucho cuidado o sea a la hora de comprar que ella que el criador que sea que tenga una trayectoria detrás ya sea con una página web que lo pueda respaldar ya sea con una con gente que deje notas en el instagram o gente que tenga las reseñas comentarios cualquier cosa hay una cosa que yo siempre le digo a todo el mundo buscar por internet por ejemplo de mi afijo tres yunas o cuatro soles buscar en internet si hay alguien que haya comentado algo negativo después de 23 años son muchos cachorros imaginaos que lleva casi 30 años si fuera una criadora que ha hecho mal las cosas y ha vendido perros muy enfermos con muchos problemas habría en portales de anuncios habría en foros facebook en muchos sitios habrían comentarios negativos eso es lo primordial si contactáis con alguien y esa persona no nos acaba de convencer no te llamo no te mando un mensaje por whatsapp no te mando por whatsapp mirarlo mirarlo porque es para desconfiar por favor no os cuesta nada ir a media hora una hora dos horas que estéis en coche para ver el criadero si está en la otra punta pues bueno ya os fiñaréis de preguntar incluso podéis preguntar a gente que la ha comprado oye que tal es esta criadora porque he visto un perro tuyo que la has comprado oye que tal y esa gente os podrá dar también un testimonio más personal porque ellos ya han tenido una experiencia entonces yo creo Nuria que la entrevista ha sido fantástica la verdad que me ha gustado muchísimo gracias por invitarme no, no hay de que y la verdad que si queréis tener más información sobre el chao chao aquí abajo en la descripción os voy a dejar la página web el contacto de Nuria para que lo podáis ver ella es de aquí de Barcelona somos amigos hace a David lo conozco desde que era un bebé era un bebé tan mono y míralo bueno desde que al final el mundo de las exposiciones también ha juntado mucha gente yo conozco gente de muchas razas y la verdad que hemos crecido prácticamente todos juntos bueno hemos crecido juntos en las exposiciones y tal hemos ido a competir muchas veces a competir juntos y con más criadores también la verdad que sí y así nos lo hemos pasado siempre muy bien como ahora también este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo porque tampoco había mucha información del chao chao digo a ver teniendo una criadora como la Nuria cerca de mi casa porque no hago un vídeo vale sí que es cierto que el chao chao no es una de las razas más famosas pero falta información pero tiene tiene muchos adeptos tiene adeptos porque es una raza muy muy especial y muy personal entonces la gente que alguna vez tuvo un chao chao aunque coge o sea difícilmente porque es tan especial es cosico eso me pasa a mí con lo de los bull 2 si tiene un mundo ya no quiere otro porque porque es que no hay nada que sea las características no solamente físicas en cómo es el animal es que no hay ninguno que se le parezca entonces claro tiene muchos adeptos el chao chao parece que no pero sí sí muchos la verdad que sí pues nada chicos si os ha gustado el vídeo dadle un fuerte like dejar un comentario aquí abajo preguntar lo que queráis vale suscribiros vale y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos vamos a ver perfecto vuelve perfecto tú aunque veis en la pantalla tú para que te veas un poco joder con la mierda esta tía sabe lo que conoce te vamos a subir más de la cuenta que así me lo cae vale a ver se escucha bien ¿no? bien vale espérate que no tenga mucho pelo porque a veces si no empieza vale perfecto vale no me ha entrado la risa no te preocupes que te veas 30 años de la raza chao chao ¿qué tal? ¿cómo estás Nuria? entonces se me tiene que pasar mejor pollo pescado para ellos ¿qué es mejor? la puta que me ha hecho los cojones aquí está que me ha hecho los cojones luego lo cortamos entonces cabrón no pongas luego una toma falsa jajajaja no